Next to go, representando a Venezuela, Patricia Alvarado, junto a Riding Desire. Ya tenemos en pista, representando a Venezuela, Patricia Alvarado, junto a Desire. Next to go, number 30, representando a Venezuela, Patricia Alvarado, Riding Simón. And the result to number 43, Francois Didi, a time of 98.65 seconds. ¡Izquierda! 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 ¡Suscríbete!